El Ángel de Jardín El Ángel de Jardín El Ángel de Jardín El Ángel de Jardín ¿A escaliber se puede subir y damos una vuelta por ahí? Estamos en el estupo mas grande del mundo ¿Es asi? Si Y bueno, Alcho nos ha dicho que Can Manuela en los ojos Ahí están los ojos Esta estufa está cerrada Cerrada, no hay entradas dentro No se puede entrar Y se dice que Han puesto millones de imágenes, estatuas de Buda dentro cuando hicieron la estufa Aparte de las imágenes también han puesto los libros sagrados Está lleno de estas cosas ¡Glostenganos! Gracias.